Nada que pueda usar. Hola, linda. Ya llegué. Mamá, es mi nuevo amigo, Bob. Viene de... Lo sé, la línea de vírgenes. Vi tu fotografía en el autobús. Genial. No me diga la ruta del autobús para que no me arroje frente a él. Está por todos lados. Y me alegro que vinieras a ayudar a Esther en sus momentos de necesidad. Ahora, señorita, es hora de hacer tu tarea. Sí, mamá. Y gracias, Bob. Mantén contacto. No, no quise decir conmigo. Con ella misma. No, tampoco con ella. Con sus estudios. Adiós. También quiero agradecértelo, Bob. Si hubiera existido este servicio cuando tenía su edad, habría sabido quién fue su padre. Saber quién es nuestro padre no mejora las cosas. ¿Hay alguna forma en que pueda pagarte? Ah, no. No, no, no. El libro dice que no podemos aceptar ninguna compensación. Ni aún si es esto. No prohíben las propinas. Mamá, papá, tengo que salir. ¿Mamá, papá? Boch Cassidy y su amigo Kid. ¿Por qué alquilan una película y no la ven? Es como alquilar una habitación de hotel que no tiene servivaz. Los viejos hacen cosas estúpidas. Gracias. Gracias. Gracias.